¿En qué consiste la exposición colectiva que hay en ese momento en Sudamericana? Entonces te cuento que tuvimos la oportunidad de conversar entonces con el Metro para poder abrir este espacio de transformación cultural aprovechando que el año pasado hicimos alrededor de 160 talleres virtuales con más de 1.100 personas, entonces quisimos recolectar a través de este espacio las obras que realizaron cada una. También queríamos mostrar esa forma que tienen las personas de expresarse a través de la pintura que a pesar de tener una misma instrucción cada uno puede contar una historia diferente entonces es muy rico porque vamos a notar esas pequeñas diferencias en cada una de las obras de nuestras artistas y esto pues es súper enriquecedor porque pues no quiere decir que no hayan personas que no sigan una instrucción sino que al contrario es esa forma de ver el mundo que cada uno a través de su personalidad puede ponerle como un toque diferente entonces nos pone como muy felices poder dar la oportunidad también a esas chicas que pintan de tener exhibido su trabajo. Tenemos alrededor de 55 obras, están participando con nosotros alrededor de 20 personas aproximadamente y quisimos expresar diferentes técnicas como el óleo, el acrílico y la ilustración para que también empezáramos a ver esas diferencias y poder empezar a contarle al mundo cómo a través de las diferentes texturas estamos expresando formas y sentimientos. Gracias por ver el video.